Hola a todos, mi nombre es Karen Carvajalino y nos encontramos en el CEO Summit, esta vez en la ciudad de Pereira. Tenemos preparado un taller espectacular hoy en todos los temas de transformación digital, especialmente porque a través de competencias, de prototipos, de presentaciones, vamos a afianzar estos conceptos que tanto pueden beneficiar el rol y la labor que estos CEOs desarrollan a diario en sus diferentes comunidades. Así que prepárense porque vamos a hacer uso efectivo y práctico de la tecnología para hacer que todo esto se vuelva más efectivo y mucho mejor.